Pues nada, estoy muy bien, muy contenta con esta nueva aventura, que siempre lo es, que es mudarse de casa. Estoy por fin en casa, en la nueva casa, no he sentido una pena así muy grande de dejar la otra casa, yo creo que, yo siempre digo que tengo muy poco apego a lo material, creo que esta casa ya la he vivido, no ha sido una casa en la que he podido recibir a muchos amigos y eso siempre es muy importante para mí. Bueno, ha sido una mudanza muy grande, pero antes de la mudanza me he desprendido de muchísimas cosas, para mí era fundamental porque era inviable meter en esta casa todo lo que yo tenía en la otra. Entonces, por ejemplo, me ha servido para hacer una grandísima limpia de ropa, he dado muchísima ropa, ropa a mis amigas, ropa que pueden utilizar y que de amigas a amigas se la van repartiendo. Gracias por ver el video.